Muy buenas andvengers y bienvenidos un día más a Capitán Ant América, yo soy Javi y espero que estéis todos genial. Hoy os traigo un vídeo un poco diferente a lo que hacemos de normal, y es que aquí tenemos a nuestras crematogaster Scutellaris. La colonia que mudamos el otro día al hormiguero de Underground. Ya veis que tienen una prole increíble, están ocupando la mayoría de las cámaras del hormiguero, ya sea con pupas, larvas o huevos. Lo cierto es que dentro de muy poco le voy a tener que hacer un encargo a Eric de Underground para que me mande otro modular igual que este, porque cuando todas esas larvas y pupas se eclosionen, va a ser la bomba. El vídeo que os traigo hoy es un poquito diferente a lo que hago de normal, y es que he hecho un timelapse de las pequeñas crematogaster Scutellaris comiéndose una runner, una cucaracha. Es para que veáis como poco a poco van llegando más hormigas, como van haciendo el reclutamiento y como la devoran, porque en total tardan unas 3 horas en devorar esa runner de principio a fin. Es espectacular. Bueno, sin más, espero que os guste este timelapse que he hecho, y por cierto, en esta intro se ve a la reina en un momento dado, así que dejadme en los comentarios en qué minuto exacto habéis visto a la reina. Es el reto que os pongo hoy. Venga, empezamos en 3, 2, 1... ¡Gracias! 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 Bueno, ya veis que no dejan ni la raspa, dejan exactamente las 3 partes duras de la concha. Es una barbaridad, son unas comilonas, todo lo que los eches se lo come. Si os ha gustado este timelapse y queréis que haga timelapse del resto de mis colonias haciendo diferentes acciones, decídmelo en los comentarios y los iré preparando y los subiré en las siguientes semanas. Y como siempre, os recuerdo que tenemos descuento en Mirmiguero.es, en Underground y en Noaland. 15% de descuento para lo que os dé la gana, como si os queréis comprar simplemente unas pinzas. Aprovecharlo, oye, ¿y que alguna perrilla? ¡Guardaremos! Os recuerdo también que me tenéis que seguir en TikTok y en Instagram, así como suscribiros en YouTube, porque dentro de poco va a haber un sorteazo muy chulo de algo muy importante para mí, de algo que lleva conmigo desde hace mucho tiempo y que os va a gustar muchísimo. Y por mi parte nada más, así que os deseo una feliz semana, que os portéis bien, que Andy os proteja, que haga que vuestras reinas sean súper fértiles. Y nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chao, chao!